Entonces, ¿quieres un helado? Ah, pero es que siempre son los mismos sabores. Fresa, limón, coco, etc. No. Siempre son los mismos sabores, lo mismo de lo mismo. Aquí hay nuevos sabores, ya los probaste. No, nunca, pero parece que es lo mismo hay siempre. No, mira, si quieres te invito. Bueno, sí, probemos. Gracias. Es blanco, es lo mismo de antes. Pruébalo primero. A ver, probemos. Mmm, mmm, qué suave, de verdad está muy rico. Oye, de este sabor no hay en otros lados, tienes razón. Viste, es un sabor diferente, debes probar. Sí, es verdad. ¿Vieron? Como sabemos, hay diferentes actividades como encuentros, congresos, reuniones y muchos otros más. Entonces, ¿podemos criticar o menospreciar alguno mientras que otros preferir y alabar? Además, hablar con otras personas sobre algunas de estas actividades, mencionando que es tan mal o que siempre es lo mismo de lo mismo. Y es algo muy aburridor. No, dejemos eso a un lado. Así como vimos en el video anterior, pueden asistir al octavo congreso, participar de las acciones, compartir con otros, estar activos en el evento, pero no solo allí. También pueden hacerlo en las otras actividades que se realicen. Esta participación y sensibilización genera que la comunidad sorda se visibilice ante el gobierno, las entidades y la sociedad, reconociendo sus esfuerzos y unidad. Nos vemos en Pereira.